Compa, ¿en qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Y le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta, que ningún barco es muy actúa Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Como estás pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con pelo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un pelo como es tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que tú me estás quedando Estoy diciendo con un combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Estoy diciendo con un combo, lo rompe discoteca Pa' romper la discoteca Estoy diciendo con un combo, lo rompe discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music yo trago tu vestir la ceca La music yo trago tu vestir la ceca Y luego acabarme con otra muñeca Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music yo trago tu vestir la ceca Y después te acabarme con otra muñeca Man, me percebo como estás o mí Yo solo te doy capis No quiero chamón, quiero un par de cris Estoy en la Paris con la pampa de la Maris Si quieres que te lleve por ahí Pero estoy con de la franja Comando de la franja Al novio no le gusta, pero a la germón le encanta Yo no soy un diablo, pero ella no es una santa Y quien la teca me manda Pero estoy chamando Si quieres el amor, tú lo hago volando Tú mi mamá te diga, tú estás atentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music yo trago tu vestir la ceca Y después te acabarme con otra muñeca Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago tu vestir la ceca Y luego agaparme con otra muñeca Mami, date la vuelta Si te sientas no lo quiero ocultar Con la plata no hay problema, me podemos gastar Mami, no lo quiera negar Será a veces caliente si hablara el celular Mami, si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mis cadenas, nos ahogamos Te busco de la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mis cadenas, nos ahogamos Te busco de la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Desde que estás conmigo ahora todos la quieren Estos bandidos compran el champán entre nueve Por más que haya otra, no hay como el nene Nos vamos de callado, no está para la cele Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca Más que estás buscando, tú eres que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta a fuegote Cachotazo en la nalga y beso para el escote Si tú guato tira, lo ponemos al trote Más que estás buscando, tú eres que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta a fuegote Cachotazo en la nalga y beso para el escote Si tú guato tira, lo ponemos al trote Pide por atrás, yo lo vitra Es una bandida, quiere maldad Con las amigas, es una sociedad Salen de gira cuando se van Pide por atrás, yo lo vitra Es una bandida, quiere maldad Con las amigas, es una sociedad Salen de gira cuando se van Pide chupete, dale mami, vamos pa'l garete Quiere que en la cola le pase todo el juguete Su novio es requebrado, le dimos pa' que respete Con los míos ninguno se mete Y pa' la guacha loca, besito en la boca Pero para los giles, tengo un rafazo A vos te gustan caco y tu nudo va a tu compota Si se pasa de vivo, le damos un cañón Yo voy a coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex Y es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi Tú estás chuki, cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó, sale la disco Cabrón, qué rookie Punta en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En sac, carmela, no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Motto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los condones en la cartera De la guía puta fue la primera De tanto sacar canciones nos quedamos sin esto Abuela mi crew, somos el Dream Team Si no ven llegar, parece un videoclip Cuando no nacen perc, mientras rompen el split Coloca como la Nicki, esa es mi chichi Tienes que tratarme como un angel Nos comimos y en las calles somos danger Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siempre, sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito, no me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala No más pa'l bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto, si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con el ambiente limpio, con las cosas claras Por casa como andamos, dicen cosas raras Si no me conoces, no me vieron en nada Solo al pensar Cuando no estás, me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, 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 ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Hazme el favor Hazme el favor y dime 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 Te voy a tener volada Estoy tan cansado Estoy tan cansado Estás preparado Ya, 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 no puedo más Ya, 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 ya Te vi con él y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Que chamba, mami, yo no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el delfado Aunque borraste mi número Sé que lo tienes en tu memoria Sé que si te lo vas a hacer es tu bebé Tengo mi historia Aunque tú y yo somos ex Tengo un problema de conmigo otra vez Yo tengo más confianza, tú me llamas, bebé El mío está rándote que te pude triple De tu casa, miro te voy a metértelo A veces cuento más perdón, hay que pedir perdón Si te acoges pa' que tú me dediques una canción Más fueron, no, ni sé cómo te voy a hacer, cabrón Y aquí yo sigo escribiendo un programa Inclusivo en una carta que tiene tu nombre al lado del mío Te llené la casa, flores, 100 vecinos, discontivos Así vas a llorar en los huertos, ¿por qué no me hamas vivir? Yo te traño Papá, muero de las ganas verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chicando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que te sospejateado, no se olvidan Solo con un simple engaño No me trates como extraño Que tú y yo somos ex No tengo problemas de conmigo otra vez Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar Para bellaquear No extraño demasiado a ese cuerpo criminal No me niegues de conmigo, la pasada es brutal Lo de nosotros es inmortal y te imagino desnuda Te veo con él y no me saludas Pero sé que tú quieres que te sacudas Se me nota la mirada, la duda, te quedas muda Tú me deseas, sigo lo que te hagas la ruda Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo tengo mi número telefónico Para cuando te quedas sola Y te llamas para mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Hace mucho tiempo que quiero conocerte Hace mucho tiempo que te quiero ver Ya, ahora sí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me ha hablado bien de ti Tiene mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva, mami Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me ha hablado bien de ti Tiene mis sueños que ya quiero tenerte Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos demoramos, no me asustas Tienes todas las veces que te gustan Piqui, nati, nada de lo romántico Te voy a estar a visitar sin cuatro cantos, tío Más que problema con ti Estoy tocándote, no lo acabo de estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a cambiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una Barbie con un cuerpo de Barbie Tú la gente que no tiene ID se pone en mi oficia Esta noche va a hacerte todo lo que diga y por cierto Yeah Es una cara que te gusta, freaky, nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classic, encuentro fantástico Y qué problemático Tú tocándote, yo lo puedo conectar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a contagiar Te voy a correr la multa Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que te pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo, pero hoy tomo la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan, pero falta amor Antes era sexo, daily, como Shittin y Hailey Dos batallas de daily, para hacerte mi baby Te ponía la mini, te quedaba, baby Y ahora te lo pienso, porque yo definí No hay ganas, me pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad, me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Empeñé a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo al castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace de otro cuando hay que disimular Y me estás a buscar Cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Del suelo de la calle al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo No giles En la calle nos damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama tienes bandas de berretines Vos decile Pero hoy estás de suerte No se me va a la muerte Se me llega la uva y que yo paso a recogerte Atreverte, tete y de espaldas ponerte Nacho, quique, ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Dice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Rink & White Bajamos del auto, estacionamos mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero ponerme ña Es que es mi lucifer y yo soy su sataná Si me de un infierno, piro bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está endemoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está endemoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene en el M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere decir casi gada Pero pa' allá siempre estoy listo Él le compra la ropa pero yo la he de bicho Pero primero te hago el amor Dale unido en la cola pa' que entre en calor Le agarro en la cinto y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me vienes a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está endemoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, está endemoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Oye mujer Lo que has provocado en mí No te explicas yo Me junto a la emoción Y en su ser Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo le hago a ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Nomás Ya Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que latime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío en mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres una enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me ha acostumbrado No me ha acostumbrado a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no durmo de tanto extraño a tu mirada Y por eso vengo a estar en tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pagó Ya estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida si vos Quiero que seas padre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco, acercándote a andar Y asegurarte mi amor, ante los ojos de Dios Para sí, ni la muerte nos va a separar Estás escuchando el sonido de DJ Gab Gracias por ver el video